Bienvenido a la película TV Show, mi gente. Estoy enterado por ahí de un pajarito, dije que el popi DJ va a durar un mes sin tocar. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasa? Que se paga una nubada y que suena. Este viernes 3 de mayo estamos en La Guira con Feli Manuel. Ya está diciendo a Popi que el popi no ha puesto que en bares. Ya nos dice lo que no ha puesto que en bares. También, también, si tú sabes lo que se llama esto, educación Donati. Como tú te despidas al público, te despídete bien. Te han subido muchas páginas sobre lo de Donati. Lo único aquí, para que no me lo voy a creer, lo que tienen la buena prendida aquí, para que esté claro, es la p... Bienvenido a la película TV Show, mi gente. Lo dicho, mi gente. Ejo, 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 ejo. Quítense, 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 quítense del medio, porque ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Jereby, sin el poloche negro. Dios. Ejo, quítense eso para ti. Después de un año, hermano, me dijo, mire, oígame, ya porque la película tiene un año. Sí, después de... Güey, no, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, lo estaba pidiendo mucho a la gente. Estoy cómodo, no quiero que no te acuerdes por lo che puesto, pero bueno, ahí vamos. Señores, hoy jueguen, número, eh, hagan de esto, que se van a sacar, hoy va a caer un rayo, va a llover el loco se quitó el poloche negro. El maldito poloche negro. Mira, hey, tenemos un invitado, Jereby, aquí de especial, hoy nos acompaña Poppy DJ, el favorito de su amiga. Hoy sí, hoy sí que sí que lo que es buena noche, si es de noche, buenos días, si es de día. A la hora que estén viendo este contenido de la película TV Show, estoy con los tigres, tú sabes, da cotorra bacana. Bobito, bobito la vida, tú sabes. Poppy, ya que estamos aquí, me he enterado, o sea, que a mí me llega todo. Yo voy a empezar una vez así. El mal informado, el que tiene el flow. Me he enterado por ahí de un pajarito, así que que Poppy DJ va a durar un mes sin tocar. ¿Cómo es eso, Poppy? Sí, ahí me voy a retirar. No, está cotizado, Poppy. Ay, yo dije, esos películas, este fin de semana, y han tirado por lejos, tú estás claro, mire, que es loco así. Pero no, no, tú sabes que tenemos un evento bacanísimo, si Dios quiere, 31 de mayo. Ey, 31 de mayo. Más te ha aprendido eso, en verdad, mi gente. ¿En el 29 de mayo de la vuelta? Sí, porque ese día queremos hacer algo diferente, y si Dios quiere y Dios nos ayuda, va a ser una vaina bacana, tú sabes. Sí. Como que, ¿tú te recuerdas que tú me hiciste esa pregunta hace un año? No, sí, yo te la hice. Claro. ¿Cuándo venía el masivo? Llegó el momento del masivo, en Garden, en discoteca Garden, mi hermano Luis Garden, Natalie Guida, se juntaron esas dos potencias. Y ya, damos a mí, se juntaron los dos para meter mano conmigo ahí. Sí, pero me estás envolviendo a la vaina, me estás doy, doctora, ¿por qué últimamente tú estás tocando en barrio? ¿No te estoy viendo en barrio a ti tocando? No, porque, oye, ¿qué es lo que pasa, película? Te voy a explicar, porque también he escuchado los comentarios, más o menos así. Claro, ¿no? Yo voy a meter mano otra vez, lo que pasa es que me ve un buen tocando, sabe que se está despojando de algo bacano, porque ya yo me lo merezco. Oye, yo llegué a la película, tocado, vale a 50 euros y 70, y haciéndole, y a mucha gente, mira que yo cumplo años. No, porque tú sabes, Jeremy, tú te acuerdas de que estábamos comiendo en la terraza ahí, nos frenaron, estábamos sentados ahí en un minuto y todo el mundo frenó. No, pero yo tengo un empleado en R.D., que yo le pago 100 euros al mes, además para que me mande música. Ah, no, porque la gente piensa que cotice, y dice, a ver, no, ¿qué le toca aquí? No son muchos, yo invierto en él como 150 euros al mes, todos los meses, que con eso tú mantienes un chamaquito fácilmente. Lo dijeron ayer en mi, yo me quille, ay, me quille, en verdad, te voy a hacer la mequille, en verdad. No, no te voy a decir que me quille, en verdad. No defiendes, mamagopo, porque es todo lo que tú dices. La última vez que yo creo que toqué un bar fue en el norte, en el bar norte. Sí. Pero ahí yo creo que fue ahí. Tú sabes que tú no puedes dejar de tocar los bares, porque al final los bares no han de comer a uno también. No, espérate, espérate. Ahí va, ahí va. Espérate. ¿Va a besa? Y se va a cualquirizar entonces. No, a Popi yo lo vi hoy en el bar tal y voy a ir a la discoteca a verlo otra vez. ¿Papi? Claro. Que se cotice. ¿Qué espeso de alto? Ya mira, yo tengo como un par de meses que no. Ahora, después de los del 31 de mayo, ahora hay que la vaina bien fea. ¿Bien fea? Sí, porque hay que subir. Después del 31 de mayo, tiene que subir los precios. Claro, sí. Güey. Y ya. ¿Papi? Tiene que subir los precios. Claro. Güey. No me hable de eso, que él tiene que tocar los bares. Güey, ¿qué es lo que pasa? Que se paga una lua, ¿y qué fue? Güey. Güey, güey. Con la vaina, entonces, con la vaina. Güey. Y déjalo así, que seguimos, porque estamos nosotros, estamos en vivo grabando. Güey. Dale, por lo metes manos. Güey, mira, yo. Estoy cansado de decir que vamos a tener la vaina bien. Güey. Siempre. Dale golpe, vete. Güey. ¿Cómo se apaga la luz? Uno grabando. Ya, mi madre. Güey. Esto, nosotros estamos en vivo, pero también son parte del proceso. Güey. El equipo técnico de allá atrás, que está haciendo un lío. Prendeme la vaina. Oye. Ya, mi, mi. Que yo lo enseño. Oye. Por aquí, por aquí. Sigue, sigue. Oye. Aquí, aquí, aquí. Aquí, de este lado. Oye. Oye. No, no, dale, que se venía ahora. No, no, dale, 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 dale. Dime, 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 dime. Estamos en regular, pero que tú. Dime de la vaina, dime. ¿Qué es lo que? No, viejo, que eso viene. Yo vengo otra vez en los bares, pero así tú sabes. Un par de vainas, bacanas, pero no es que yo me he vuelto discasistoso ni nada, porque es que todo tiene un precio, un ejemplo. Y ya yo hice mi diligencia, bregué con la gente. Inclusividad también vale la inclusividad. Ahora, un ejemplo, 31 de mayo, yo me retiro un mes. A mí, gracias a Dios, solamente tocaré la fiesta de Feli Manuel, que estamos allá tú y yo, haciendo la película. Y reconocido, mi hermano, reconocido Europa. Este viernes, el 3 de mayo, estamos en La Guira con Feli Manuel, un salsero duro que se pegó en su momento y ahora tiene una salsera que me gusta a pila que se llama Ni Malo Ni Santo. Y ahora resulta que te sientes, no, esta es la que él pegó, pero él tiene Ni Malo Ni Santo de nuevo. Te gusta, te gusta. No, como estamos hablando, loco. Ya está diciendo a Poppy que Poppy no puede tocar en bares. Yo no estoy diciendo que no puede tocar en bares. Eso no está diciendo. No, yo no estoy diciendo eso. Somos locos. Excursividad. No, no somos locos. Y te hablando de exclusividad, es que tú no me puedes venir a mí. Tú no me puedes venir a mí. Y perdón que mencione, tú no me puedes venir a mí. Y que no, déjame a Valor, te a comerme un pita pollo. Y yo encontré a la gente tocando. Ah, pero yo, pero no puede, ¿por qué no? Oye, pero yo, pero no siempre. No siempre, película. Claro, pero ¿por qué tú te quitas de ese polo, che, loco? Tú estás como alterado. Alterado del diablo, ni que alterado del diablo. Oye, que lo que. Oye, que lo que, mayo 31, después de mayo, vamos a hacer la vuelta de, le vamos a caer a los bares, la vaina bacana. Y los precios. Y si no, porque en verdad, es lo que te digo, yo hago mi inversión en todo. Ahí ahora, un ejemplo, uno se está poniendo más flow, está gastando más cuartos, más vainas. Le vamos, vamos a meter a los bares. Recuérdate que también la película y yo tenemos una vaina que se llama Marte de Encuentro. Marte de Encuentro, sí, tenemos una vaina de Marte de Encuentro que, déjame explicarlo un poquito. Lo Marte de Encuentro se basa en que todos los bares estarán cerrados y solo va a haber un bar abierto. Cada martes, para que, por ejemplo, la película El Bal Norte, nos vamos todos para allá. Cada dueño va a asistir a ese evento. Y, por ejemplo, estamos en El Bal Norte hoy, mañana estamos en La Fiera. Luego estamos en Nueva York, en New York, en el Bronx. Luego en el Poto Baja, de Isamal. Exacto, eso así, vaina, Dariapa, estamos en una vaina diferente. Lo único aquí, para que tengas lo que me la voy a creer, lo que tiene la vaina prendida aquí, para que esté claro. Es la película, TV Show y Poppy DJ. No hay más nadie, para que esté claro. Su maldita. Tú estás, mira. Gol. Lombón del diablo. Uy, ya, coño. Estamos a ti, con mi gente, así que ya lo saben. Dame, cotorra, a los parios este fin de semana. ¿Qué es lo que es con los tigres? Dame. Auge, tigres. Oye, que es lo que es. Hay muchas quejas, hay muchas quejas. Espérate, déjame, déjame. Nos vamos para Tudera. Los tigres, tú de la espérate. Poppy DJ y la película de TV Show. Vamos para allá, vamos para allá. Muy película en vivo. Olimpo, Olimpo. Olimpo, Tudera. Olimpo, Tudera. Lo vamos a poner abajo para que la gente lo vaya. Sí, no, para que la gente vaya a seguirlo y todo. Los tigres de allá de Tudera, sábado 4 de mayo en Olimpo. Ahora. Sábado 4 de mayo, Tudera. Ya los tigres estamos, tú sabes, saliendo de aquí a Sejo y Dero. Oye, que es lo que es. Dame luz. Hablemos, hablemos de Donati. Sí. Ese payaso, un payaso. No, pero a ti te pasa a suceder, ¿qué te vas a esconder a ti? Ya, tío, lo que me dirá. No, yo, yo, óyeme. Qué húno, lo que me dirá. Mira, tú sabes que nosotros tenemos una dinámica, que ustedes saben, los tigres, que uno siempre hace eso. Y a buscar a la artista. Y a buscar a la artista en conjunto con la gárdia. Claro. Sabes, eso es una vena que nosotros tenemos. Resulta que me llama Luis, uh, película. Yo hasta la tarde estaba loco, oye. Me peleé. Fui rápido, uh. No, que te negativaste. Sí, tú sabes que para aparecer y el loco, como se merece, como todo el tigre, yo repito. Hacer el video para que la gente sepa que él está aquí. Ya, claro. Llegamos, fui con mi hermano. Estábamos así, de que él entró, encaretado, hizo señas de que no quiere grabar. No, ese es que es un palomón. Tú sabes, nosotros yo no dice nada, yo voy a bajar la cámara, normal, Brian, que es el hijo de Luis. Encima que están pagando su cuarto, le dice, no, que nosotros hacemos trabajo en audio, dice, estoy cansado, qué sé yo, qué. Y se va para otro lado. Dica agresivo. Dica agresivo, dica que él sí. No, pero un aceite. ¿Será porque el alfa le dio esa cadenita? Para mí. No, porque él tiene cuánto tema pegado, tú sabes. Atención, Donati, usted es un ridículo, en verdad. No digas por eso, porque a mí me digo, yo he estado con más tita, de alta gama más que tú. Alta gama, claro. Por ejemplo, Toño Rosario, un amor de persona. Con el amor abierto. Llegó a mí, mira, más pegado que tú. Ángel de hoy. Ángel de hoy, bacano también. Todos los tigres. Bullín. Bullín. ¿Qué? Con todos los tigres montados y una bacanería como él. Para mí no es bacanería también. También otra cosa, porque, gracias, le saldaste la fiesta a Donati. Eso me dijeron también. Amiga, si lo hubiese sido por Poppy, esa fiesta se hubiera llevado al diablo. Güey, Poppy, la prendita, te lo juro, te lo voy a decir aquí en vivo. Felicidades, loco, te pasaste. Güey, me ingrame, güey. Me molen en esta barra. En los comentarios, en los comentarios, yo creo que ustedes me hagan saber si Poppy la prendió, sí o no. Poppy no le bajó ni un ching. Y hasta que él no llegó no se puso un dembow, porque hay tigres. Güey. Dije que la fiesta es dembow y te ponen lo mismo dembow. Espérate. Llévate de mil y que esa no está saliendo, que esa, güey. No, pero en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, eso es muy feo, porque hay una dinámica siempre, tú sabes, con los artistas, para que la gente sepa. Llegó fulano. Uh, porque mira, llegó a mí, no, pegaísimo. Oh, no, oye, Juan. Pegaísimo. Pero prendío. Y prendío. Mira, yo una vez estaba bacano con los tigres en el hotel, que los que hubo. Sí, sí, bacano de una vez. Oye, oye, oye esto, que en verdad, el show de Donati, como show, como show, como show, o sea, yo creía que me lo hubiera encontrado peor, en verdad, sabes? Porque tampoco uno no puede decir que tú sabes, es su actitud. Sí, pero estaba flojo, el show, me dijeron a mí. El show estaba ahí. Mira, mira, mira. A comparación de, 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 de Yeguan, estaba flojo. No, no, güey, tú tal vez. En verdad. Yeguan la aprendió cien veces mejor que él. Yeguan hizo una cosa, el party no estaba ni quemado, en verdad. Él canta y canta jugo. Pero güey, vi la gente como apagada, se le bajó la nota. También, también. Si tú sabes lo que se llama esto, educación Donati. Cuando tú te despidas del público, despídete bien, te despidiste del público y no dijiste ni adiós ni nada, y que una bulla, y entrate, tienes que manejarte. Otra cosa también, tú el artista no, verdad, los artistas tienen que estar con sus fans. La gente se le cobró, ya se le cobró, porque al final son los padres que te ponen ahí. El público, el público, al final son los padres que te ponen ahí. La gente, la gente se va a tirar fotos contigo, y tú tienes esa cara de perro, que no estás. ¿Cómo le vamos tú a la gente? No, no, yo no voy a hablar mucha luz. Yo voy a llamar a una chamaquita, que anda viral, anda viral. Sí, de verdad, yo entiendo, yo lo vi en su video, sí, porque yo lo vi en su video, oye, ese pana cuando estaba ahí adentro, yo como que, tú sabes, porque yo, en verdad, yo casi no dije eso. A esa gente, así como, bueno, por eso es que su artista, cuando caen, se lo lleve el diablo. No, yo vamos a llamar a la chamaquita, a ver que ya no, dice, como ya se sintió con lo de Donati, porque anda viral. Yo pude conseguir, pude conseguirlo. Sí, eso en directo, en directo, en directo, en directo, en vivo, ahora mismo. Sí, eso en vivo, ahora mismo, ahora mismo, eso te estoy llamando. Hola, voy a llamar. Hola. ¿Cómo estás? Bien, tú estás aquí en la película de TV Show, en vivo. Ah, bueno, tal vez. Te quería preguntar, tú andas viral en TikTok, te han subido muchas páginas sobre lo de Donati. ¿Cómo tú te sientes, cuando tú entraste, que él te recibió de esa manera, cómo tú te sentiste? La verdad, yo me siento incómoda, porque, pues, yo no entiendo de que estuviese cansado, que no canto ni una hora. ¿Cansado de qué, por 20 minutos? Dime. Dime, no, no, que el amigo mío dice, lo que tú estás diciendo, que él no te va cansado, falta en esa cara, sigue, por favor. Ah, sí, entonces, que a mí no me parece el gusto de que me haya recibido con esa arrogancia, tan borde, porque nosotros le estamos dando cama a un hombre que no nos está recibiendo con cariño, ¿sí me entiendes? Entonces, lo mínimo es tener educación. Sí, en verdad, y vi en verdad que tú te sentiste incómoda, aunque en ti todo se vio una chelcha y una vaina, pero en realidad, como pude conseguir tu contacto, hablé contigo detrás de cámara y me contaste, ¿verdad? Te sentiste incómoda, tan incómoda, con eso, en verdad, pero ya lo cogiste a chelcha, ¿sabes? Ahora, yo creo que tú le digas algo a lo altita, a ustedes, porque ustedes son los fans, ustedes son los que pegan a uno, ¿qué tú tienes para decirle a ellos? Pues, a menos que nos reciban con un poco más de educación, con una sonrisa, si sean que estén cansados, porque uno van a verlos con una ilusión y tomarse fotos con un fan, pues, con un fan no, con un artista grande, y que lo reciban de malas maneras porque se les quitan las ganas, y pues le estamos dando fama a un hombre que no tiene que ser famoso. Bueno, mi amor, muchísimas gracias por cogerme la llamada, y nada, estamos activos, esto es la película de la TV Show, ya tú sabes, da tu íntegra para que la gente te vaya seguido, aquí tú, aquí tú, aquí tú. Ah, sí, dígame, en Instagram me llamo vero con 1204, y en TikTok soy vero04. Gracias, gracias, vero. Se lo pone aquí abajo, que se lo merece. Se lo pone aquí abajo, que se lo merece. Un aplauso para veros. Dale, dale, a veros. Un aplauso. Gracias, veros. Hasta luego, gracias. Adiós. Nada, para cerrar el tema de la película, en verdad, ella tiene razón en lo que dice, porque tú pagas encima de lo que sea, hasta cinco euros que tú pagas, la gente que pone uno, ¿tú sabes? Tú puedes pagar lo que sea, y un artista, está bien, tú puedes estar cansado, que soy yo, que uh, pero coño, la gente se dedicó su tiempo, se compró un flow, se compró un par de vaga, puso un perfume duro, una prenda dura para ir a ver. Hablando de eso del flow, gracias a la película, que encendió los tigres, los tigres de ese músico creativo, ¿no? Sí, gracias a la película. Nada más que digan, sí, gracias a la película, que se puso de chismoso a ser de un toque, de que no, que... No por el toque, nosotros lo hicimos. Dique no, que el toque, sí, ok. Ustedes son unos chismosos. La primera vez. Ustedes peor que lo apoyan. No, porque no, la primera vez que hicimos el toque fue el que lo, fue de ahí, que no salió. ¿Esa fue la agudira? No. ¿No es la agudira? No. ¿Y por eso se están matando contigo? No, no. No, no, porque se están matando contigo. Ey, la vaina está bacana con el toque. Ahora, Popi, yo te voy a dar la oportunidad, el espacio, para que ustedes piquen los tigres, como el toque cinco, manito. El que esté sentado, que se siente. Y el que esté parado, que se pare. Que se pare. DJ Topo. Como dice ese gran autor. De lo mismo. El líder. Oye, que lo que. El top se trata, mi hermano. Película. Porque veo que también hay gente que te han tirado. Tú sabes. Ah, qué sé yo qué. Oye, que lo que. Nosotros somos los dueños de la noche. Nosotros somos los que andamos en la calle. Para que te llame. ¿Me entiendes? Entonces, oye, que lo que. Si tú no sales. Es a ti, y a ti, porque tú estás mirando. Es a ti, minito. De magogo. A ti, es. Si tú no sales, tú no puedes estar opinando. Porque tú tienes que salir. Y uno vete. ¿Tú entiendes? Yo te veo. Digo, mierda. Pero yo no. Yo no me cambiaba. Y me estoy cambiando. Veteate. Para que. Ese es la vuelta. El top. Ese se trata. El fin de semana. Salen los tigres. Se les graba en bacanería. Si usted quiere. También. Porque hay gente que no le gusta la cama. También. Que son duros. Otro. Yo puedo entender que una gente que opine. Que no tenga. Que no quiera salir. Que se yo qué. Ya claro. Mando una foto. Y ponle una cara de un peluche. Y yo te miro. Te miro a la película. Te miro a Canquín. Fuá. Y yo así. Está todo suelo. Y tú sales. Porque en verdad es una bacanería. Algo diferente. Y lo vuelvo a repetir lo que digo. No importa. Salen el 1, el 2, el 3, el 4. Es que sigue. Es que salen el 5. Es que salen el 5. Ahora. Si salen el 6. Tiene problemas. Es del 1 al 5. No importa. El orden de los números. 1, 5, 6. No. Ya 6. Ya tú no estás. Ya tú no estás. No entiendes que es lo que salga. Nosotros. Pónganse bacano. Tírense un flow. Y metan manos. Y cojan fiaos que se vale también. Nosotros. 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 Nosotros hoy vamos un toro de la fiesta de Donati. Que había muchos tigres bacanos y muchas mujeres lindas. Te lo juro. Mucha gorra falsificada. Mucho lujo. Oye, salieron muchos tigres duros. Mucha gente linda. Pero solo son 5 que van a salir. Oye, ahora yo lo que sí. Lo que sí. Yo le aconsejo a los muchachos. Cuando se van a poner su flow. No importa. Que tú tengas un flow entero. Que te cueste 300 euros. No importa. Es que te vea bien. Es que te vea bacano. Y tú le pongas actitud. Porque no importa. Hay gente que también se quieren poner un trozo de ropa. Hay un amigo que se combinó. Y se dio un flow. Uh, estaba heavy la combinación. Pero a ti no te queda bien la ropa. No, no, a ti te gustan los chingos. No te queda bien. Y ya. A ti no te queda bien a ti con ese boloché morado. Eso es lo que no te queda bien. Llevaba una gorrita antes de hablar. Claro. Que tú no podías estar hablando. Oye, no, no, pero. Yo soy el mejor loco. Llévate de mí. Pero la película top 5. Atención Tudela. El top 5 lo vamos a hacer ya. Vamos a Tudela. Sácame este pedazo. Olimpia. Olimpia, Olimpio. Olimpio, discoteca, Olimpia. Olimpio. 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 Top 5 con la película. Nos vamos a ir allá. Oye, que es lo que. Sábado 4. Sábado 4. Nos vamos allá. Oye, que es lo que, Jeremy. Es lo que está hablando el popio ahorita. Sí. Hay gente que tiene pila de flow. Pero, Carlos, ¿verdad? Sí, sí. Hay gente. Más de 3.000 euros encima. Pero no le meten como la actitud al flow. La vaina. Atención súper nuevo. Que tú no estás aquí hoy. No pudiste venir. Me hablaste mierda de mi camisa. ¿Tú viste el flow que me puse? Yo me adapto a los parties. Y al sistema. Y a las ocasiones. Llegó Donati. Me puse un flow de gorra con Donati. Estaba. El Luis Martínez puso un flow de camisa. Aprende. Que tú con ese flow de Arellán que es el 80. Deja tu show. Eso es lo que me hacía. Súper. No, que con esos flow anchos. Que tú te ves bien. No, el súper está bien. No, el súper está todo el súper. Tienes que gastarse los sistemas. Porque él se quiere poner ese flow. Para ir para el Luis Martínez. No, no. No, así no, en verdad. Porque los flow tienen que ir dependiendo de la ocasión. Dependiendo de la ocasión. Usted no va a venir a mí y diga que no, mierda. Yo no voy a ir a malandro. Ni con unos pantalones por el suelo. Así no. Atención a las mujeres también. Ridícula alguna. ¿Qué pasó con las mujeres? ¿Qué pasó con las mujeres? No. Que ellas en una fiesta de Donati. Van en tacos. Y en una fiesta de Luis Martínez o de Raulín. Van en Jorda. Van en Jorda. Yo no lo entiendo ustedes. Ah, mira. Para eso existe la autoescuela. Que te enseñen a manejarte. Aprendan a manejarse. ¿Quieres jugar un par de tutoriales? Claro, ¿cómo así? Ahora, mírame. Ahora, ¿qué es lo que? Ahora, el top 5 de las mujeres de estos días estaba bacano, en verdad. Porque no se puede decir que las que estaban estaban. Pero a ti ahí están y la gente están sonando. No es porque sea la parienta mía, ¿me entiendes? Porque también ahorita dicen... Defiendan el pop, ¿me entiendes? No, no, no. Porque las cosas son como son. Te queman feo que tú lo sabes. No, no. ¿Qué pasó con Quimbarra en el top 5? Deja Quimbarra. Oye, ¿por qué deja Quimbarra? Hasta la misma mujer tuya te dijo. No, no, es verdad. Deja Quimbarra porque... ¿Por qué? Se nos salió el control de Quimbarra, en verdad. Sí, por Supernova. Eso fue culpa de Supernova también. Eso es lo que pasa aquí. ¿Tú sabes lo que pasa? Que aquí tienes un círculo, ¿ves? A ti, tú el que te cae bien, tú lo metes ahí. Ahora, ¿qué es como el porcarita, la vaina? Está hablando mierda. Es mentira. Mira, nos vamos a poner... Es mentira. ¿Y por qué tú no lo metes lich en el top? ¿Ves? Ah, ¿verdad? Sí, ¿por qué tú no lo metes lich? Explícame eso. Lichy güira en la casa, el líder. Lo que me hagan es hablar o me voy. ¿Qué es lo que? ¡Oh! Dale, dale. Defiéndete. Sí, habla, sí. Oye, ¿por qué yo no me he hecho lichy? Yo no tengo nada con lichy, lichy es mío. Claro. Hace un pila de negocio y de top. Sí. Oye, ¿por qué? Lichy, porque lichy tiene un flow que lichy tiene que estar en su top él solo porque lichy tiene un flow demasiado clásico, caro. Lichy, ¿viste, caro? Sí. Un polo chedi 500, 300, un pantalón. Viste, caro, yo no lo puedo meter un top urbano donde los tigres que son urbanos de gorra, ahora, estoy malo, estoy bien. Lichy está todo y viste duro. Sí, él tiene un punto, pero como quiera, Giancarlo, tú puedes meterlo. Si es flota duro, lo puedes meter. No, porque después... ¿No te parece como que tiene algo en contra de él? No, no. Porque, porque, porque... Porque no, yo te voy a poner claro. El día... Lichy no te lleve. No, lo escucha. El día de Elvin Martínez. El día de Elvin Martínez. Fueron pilas de gente de camisa y baila. O sea, tú podías un top. Pero él notaba. Que es que tiene que salir. Él notaba en el... Él no notaba en el... Él no notaba en el... Él no notaba en el... Tú lo puedes meter. Ahí tú puedes un top. No, pero ahora... De la gente que va a clases... Ahora se toma en cuenta. Eso es igual como Papito. Papito tenía un flow duro para, para, para... Para Raulín. Y Lichy estaba ahí. Ahí cabía en ese flow. ¿Los colochecitos por dentro? Por dentro, va la camisita, a ver así. Eso tenemos que hacerlo por ahora. El todo es flow urbano. Sí, pero está urbano. Pero si está duro. Aunque sea venga. Hay que meterlo. Está duro. Porque se trata de que esté duro. Que esté duro. La idea no me importa de que tenga... Que tenga venga. Y es un dos semanal, no un todo del urbano. No. Es un dos semanal. Da igual la ropa que tú te pongas. Hay que si te queda duro ese día. Sí, pero que me da vayna meterlo. Un flow, una foto de Lichy. Usted que el Lichy es duro. En camisita de poco, meto en el capopi con una gorra de lao. Se va a ver como raro eso, ¿no? Ahí tiene el punto, pero que lo que pasa... Las bon, las bon, que no te van a vivir la gratis. Las bon, las bon. Yo no ando pidiendo. Yo no ando pidiendo. Sí, está buca duro. Pero es verdad, sí. Puede ser que... Pero Líder, usted es duro, en verdad, en verdad. Claro. Pero él salió la vez que estamos un poco tú lo quemaste esa vez. Pero él salió cuando hicimos el primer top, el top. Y fue en el Caribe, creo que esto lo hicimos. No, yo me ocurre de que el próximo... Pero eso es el contenido. Usted sabe de ese contenido. Estamos a ti. Pero hay un par de gente, ya para cerrar el top, hay un par de gente que están a nivel de él, que ya no andan por aquí y no están saliendo. Vamos a los top, ya que estamos hablando de esto, vamos al top 5 mismo desde ahora. El diablo, el top 5. Claro, una, pues. Dale, dale. Tú era que tenía el control absoluto. Sí, vamos a ver los top 5. En el primer lugar, tengo el mío y no espero que digan que lo está metiendo porque el fulano lo dijo. Porque cuando él llegó de Dominicana, la aprendió. Sí, él llegó. Papito Cadena en el top 1, en el primer lugar. Ah, sí. Papito Cadena, papito. Él está bien eso. Está bien, me parece bien. No dije, dije, porque me estaban bajando pila, sino que papito, después del top, frenó en la cuida, me dio un pelo con los subidos, ustedes están claros. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Dijo, dio, 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 dio número. Dijo número. Papito en el número 1 de los top 5. Estaba bien, estaba bien. Estaba súper 5. Dijo, dime, bebiñón. Sí. Dijo, dime, bebiñón. Te doy el número 2. Dale. Dame el 2, pa' ver. El menor. El menor. El menor 4, 2. El menor. Sí, está bien. El menor 4, 2. Vamos a poner la foto ahí. Sí. ¿Quién? Sí. En el número 2, el top 5. Vamos a dar más los tígeres. El 4, 2. El 4, 2. Menor en el top 2. Número 2. En el número 2, en el top 5. Dime. Dame el 3. Ahora dime el 3. 3. Ey, yo tengo en el 3. Un menor que se lo voy a poner ahí con tu video. Que se llama Ángel Robert. Que lo aplicó ahora. Ángel, el de San José. El de San José. El de... Durísimo. Es duro, duro. Del Chaca, del Chaca. Es duro, duro. Sí, Ángel. Ángel. Ey, estaba heavy. Sí. No, no, güey. El chamaquito la tiene la pecha. No, porque a ti te va a gustar porque él estaba de negro. Pero, sabes, lo tenía bien combinado. Está representando. Tú lo representas. Tú a qué vida de negro está representando. Ángel. En el número 3 del top 5. No importa el número. Es salir 1, 2, 3, 4 y 5. Si saliste en el 6, tiene bodo. En el número 4. Ese es un psicópata y lo aplicó. ¿Quién? De la trenza. De la trenza. De la trenza, que parece que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Alan, un aplauso para mí. Sí, sí. Mira, ese tipo tiene que competir hasta con el 1 por ahí. ¿Por ahí? Sí, sí, sí. Pero no importa 1, 2, 3. Está en el 5. Es salir, es salir. Es salir. Es lo importante. Ahora, yo le voy a decir el 5 a ustedes, en verdad. Le voy a decir el número. Tú que sabes que ese día, ¿quién tú crees que puede tener ya para meterlo en el 5? Ya para meterlo en el 5. Ya eso va a ir a ustedes. Ya mía, 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 mía. Mío, Alan, el chiva, no te di el 4, no pienso decir qué número. Tú la tienes, ten el 5 porque tú la tienes. No, pero ¿qué? ¿En el 5, Popi? Sí. En la posición número 5 del top, la película TV Show. ¿Sabes quién es? El DJ favorito de tu amiga. Yo, ¿qué fue? Yo voy a salir. Habla duro, Popi, habla duro. ¿Qué soy yo? Oh, me la aplicó, en verdad. Se prende en la tarima cuando hay que prender y se prende en el flow también. Bueno, ya Popi salió. Y Popi bajo duro, nadie puede hablar. El domingo también le dio duro con otro, Popi lo está aplicando. Esa ropa yo la uso para el gimnasio, la que yo tenía el domingo. Humildemente. Es humilde, pero nada. Humildemente. Roto cualquier humilde. Oíste. Roto cualquier humilde. Eso es verdad. Ahora te lo dijo en un video. Mi gente, este fue el top 5 de la película TV Show, de los Tigres que bajaron. De la fiesta. No fue el de la semana. Falta de la semana. Este fue el de la fiesta, de Donati. Pero falta el top de la semana. A ver si nos quedan un par de minutos. Yo tengo que decirle algo a ustedes, en verdad. Le quiero comentar algo. Serio. Bueno, su chacha. Que ustedes son frecos los dos. ¿Es serio? Ese. Dale, sí, dale. No, está bien. Dame, bebé, que tú haces. No, freco. Yo tengo un amigo mío que lo conocí en el trabajo. Y el chamaquito loco tiene 26 años y él todavía no ha echado un polvo. ¿26 años? Y él todavía ha echado un polvo. ¿Qué usted opina? Ese es que matalo, agarralo, mire, colgalo, así, mira, díaz. Hále usted. Y dale más palo que el diablo. ¿Y por qué? Super Jeremy, amigo. ¿Y por qué? Tú estás volviendo loco, hermano. ¿Cómo es 26 años? ¿Él es tímido? Pero déjame ver, es lo que es maricón, es lo que es tímido, el diablo. Usted dice, eso se escucha muy feo, es culandrón. Oye, mira, una pregunta. ¿Es paisano? Sí, es dominicano. ¿Dominicano? Sí. No, él lo representa. Culandrón. No, güey, pero... No, pero él es evangelico, algo. No, es que él, mira, yo lo voy a explicar. Él es medio tímido. Él tiene una novia cuando tenía como 13 años. Ajá. Y nunca hicieron nada. Solo un diabeciente y vaina. Él se pone nervioso y no sabe cómo da mucha costura. ¿Y cuando está con un hombre, cómo él se pone? Normal, es un chico, un chamaquito bacano que se ve bien. Lo que pasa es que 26 años tiene que nombrar. Pero cuando tú, cuando tú hablas con él, qué actitud él tiene hablando contigo. No, él habla bien en el maricón. Entonces, si tú contigo hablas bien, yo estoy con las mujeres, no, no quiere hablar. Eso son vaina, hay gente que le puede pasar eso. ¿A quién? ¿Tú no te pones nervioso, primero, cuando tú estás chiquito, para igual? 26 años tiene. Él tiene 26 años, Giancarlo, sin meter un calo de ahí. Y no hace, sin hacer nada. Ni una puta, ni nada. Déjase los comentarios a las mujeres de Zaragoza, a las mujeres que, ya tú sabes, el chalupeo. No, yo lo voy a traer. Él tiene cuarto. Trabaja, chimoquito, está viejo, está montado y todo. Ay, ya, parece que una mujer, por favor, que le hagas el mejor a la misma Giancarlo. ¿Qué usted opina, hombre? Para nosotros lo agarrar y matarlo. ¿Qué usted opina de un hombre que tenga 26 años y todavía no ha hecho el amor? Ahora, güey, eso le conviene a cualquier mujer, en verdad, a un hombre así, porque, claro, tú lo puedes controlar como tú quieras. Y tú puedes salir a decir, ¡ay, se lo puse yo a su nombre! Sí, tú sabes, claro. ¡Ay, se lo volví yo a su nombre! Dame la fiesta que quedan, que no vamos, que ya estamos pasados de horas. Sí, luego tenemos como un par de minutos, nos quedan cinco, en cinco lo hacemos rápido. Dame. Dame, hay que felicitar a la gente de Zaragoza. Porque estamos, 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 estamos bacanos. Dejamos, Zaragoza. Ahí, se está poniendo bacano. Sí, sí, no, en verdad, sí. Livington, Val Norte. Hice un juidero esta semana con el maestro Roche, DJ Héctor. Es el mío, el mejor, Livington, güey. El único. A peso la corona. A peso la corona, a un euro. Güey, güey. Yo lo vi eso, qué vergüenza, me dio una vaina. ¿Tú querés ir para allá? No, yo estaba loco por ahí. Ahora, ahora sí, porque vamos a la cosa clara. En el Val Norte hicieron ese juidero, pero él, esperemos que sigan pasando muchas cosas buenas. Pero mírenme, cuando ustedes vuelvan a poner la cerveza a peso, dejen de estar llevando neverita de hielo para meterla ahí. Que eso para beberse la ahí, eh. Ah, pero son abusadores. ¿Quién? Le compraron quince y compraron dos de hielo. Ah, hubo uno que pidió quince y traeme tres bolsas de hielo ahí mismo. Claro, con sus abusadores. Es porque así, no, porque eso es para tripiase, ¿qué pasa? Una neverita ahí. ¿Qué pasa? No, pues hay una vaina que yo quería decir. Ahí va. Ustedes comenzan a azarar, ¿no? Que no apoyan a los altistas. No, sí, de verdad. Que los altistas, los altistas, los altistas. No se van a apoyar a los altistas, ni a azarar con los altistas, que aquí la gente no apoya. Mira, mira el vaina del ton. Coge pila de view, pero ya tú sabes. Yo espero que en verdad se suscriban al canal, ativen la campanita. Sí, sí. Dele en paya, tú sabes que está matido. Sigan a Poppy. Ahora, mi gente, ayuden a Jeremy, loco. Tiene como tres años con ochenta seguidores. Nadie lo sigue, nadie lo quiere ese, loco. Yo creo que por el polo chinero. Ahí tú te encontras, loco. Este Jeremy. Sí, loco, ¿verdad? No, ya ustedes saben. Pues, denle que a seguir a la vaina. Suscríbanse. Tú déjela. Espérenos por ahí que vamos para este 4 de mayo. Viernes. Poppy DJ BC. No a gusto. Este viernes también tenemos. Feliz Manuel en la cuira. Y ahora resulta. Feliz Manuel. ¿Qué te sientes? Ahorita voy a estar a llorar allí. Para cerrar, muchachones. Ok. Miren, 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 miren. Miren, miren. Miren bien, sí. Nosotros somos los que sabemos de La Noche del Juidero. Absolutamente. La película. Poppy DJ. Le damos gracias a La Guira, Garden, Tabú, todos los sitios. A todos los bares. A todas las vainas, a todos los juideros, a todos los sitios que nos movemos. Vale la fiesta. Todo lo vale la fiesta. Estoy cenando todos los sábados. Vale el tuyos. El donter. Sí, porque tienen todo. Gracias, Zaragoza, por darnos el apoyo. Me voy. Me gustan los tigres que abrazan a la calle, las mujeres. Sí, me voy. Te quiero. Me voy a retirar. Oye, un mes sin tocar. Es el tiempo perfecto para que hagan su diligencia. Me voy a retirar. A ustedes, los DJs malos, para que puedan buscar. No, no estamos en eso. Ya ese es uno curándose. Y este fin de semana, este sábado, este mismo sábado, la verdadera película, la vamos a hacer este sábado. Sábado de película con Poppy DJ. En La Guira. Ponte tu flow hoy para allá. Alfombra Roja. Diablo. Hasta luego, mi gente. Shoot, shoot.